Buenos días, vamos a dar comienzo a la reunión. Los amigos han preparado un programa con motivo del fallecimiento de Verano Brisas. Iniciamos con un texto que es de J. Mario Arbeláez sobre Verano Brisas, que fue publicado en El Tiempo. Es un texto breve que voy a leer. Dice J. Mario, ¿quién era Verano Brisas, el poeta que murió antenoche en Medellín a la edad de 81 años al lado de su compañera Patricia? ¿Se está escuchando bien? Bueno. Uno de los seres más originales que hubo. Una vez, cuando un homónimo trató de virlarle la pensión del seguro, lo describí con su porte de atleta, calva celeste donde se reflejan las nubes, unas cejas de fósforos el diablo que a la vez se encantan y atemorizan, y un bozarrón de cantante operático que había nacido como Oscar González Toro. Pero cierta vocación bucólica lo llevó a cambiarse el apelativo corriendo el riesgo de perder la pensión. Era quien con más entusiasmo esperaba la aparición de 33 poetas nadaístas de los últimos días, de los cuales quedamos 13, volumen que publicará en breve la Biblioteca Nacional de Colombia. Fidel amigo, durante 33 años asistió a los talleres de poesía en la Biblioteca Piloto de Medellín, y por esta razón y por estar también en consulta de urgencias, delego la reseña del seleccionado desaparecido. Entonces se transcribe una parte de un texto que es breve. Dice, Verano Brisas no es ningún principiante. Más de 30 obras de consistente valor literario son el resultado de 30 años de paciente de trabajo. Es que él se había dedicado a escribir, era lo único que hacía. Todo el tiempo estaba leyendo y escribiendo y todo lo que escribía lo ponía a disposición del público en las redes en las que él estaba incluido. De modo que todo eso quedó allí, de esa manera, para el público. Porque él había querido publicar libros, publicó algunos. Recientemente, pues este año se publicó uno de esos libros por una gestión que hizo uno de nuestros compañeros, David Gonzalo Henao. Bueno, en general, él prefería dejar sus textos en lo que llaman la red. Y así quedó, ahí está todo lo que él escribió. Porque él escribía directamente así, de una vez lo que iba escribiendo iba pasando a ese sistema. Y él confiaba mucho en eso. Más de 30 obras de consistente valor literario son el resultado de 30 años de paciente trabajo. Es que él no hacía nada más que eso, escribir y escribir. Entonces, ya se verá después el resultado o las consecuencias. Incluye un diccionario de términos marinos que se titula Glosamar. Él se interesó mucho por ese tema. Por lo cual, algunos han creído que él fue marinero, que tuvo algo que ver con los barcos. Pero eso no es cierto. Él estuvo varios años en Bahía Solano. En otra época se mantenía en el mar en una panguita, no en una embarcación grande, en una canoa. Las canoas son para el río, pero hay unas panguitas que son para el mar. Él estuvo en eso y escribía. Él tuvo una vida muy particular porque él nunca quiso trabajar como en un empleo o en un trabajo organizado que le produjera algún dinero. sino que él solamente se lo pasaba escribiendo, lo cual, pues, eso no da nada. Y tampoco, bueno, alcanzó a publicar algunos libros. El resto de su obra quedó, como dicen, en las redes. Y ese fue todo el resultado. Recomienzo el párrafo. Dice que Virano Brisas no es ningún principiante. Más de 30 obras de consistente valor literario son el resultado de 30 años de paciente trabajo. Incluyen un pequeño diccionario de términos marinos, titulado Glosamar. Un volumen de ensayos, otro de relatos, dos novelas, varias obras de teatro y 24 libros de poesía. Que eso es una exageración, 24 libros de poesía. Verano Brisas fue primero un muchacho, a él siempre le gustó mucho el agua, el río, los ríos, el mar. Y durante un tiempo vivió como en ese mundo. Y más tarde, ya comenté que había estado, por lo menos, a la orilla del mar. A los nueve años viajaba por el río Cauca, desde Ansá hasta Santa Fe de Antioquia, abrazado a una guadua. Eso porque tenía nueve años hacía eso, pero meterse al río Cauca, abrazado a una guadua para ir de un pueblo a otro. Eso es una brutalidad. Pero cuando uno tiene nueve años, no se da cuenta, o él no se daba cuenta tal vez del peligro. Bueno, no pasó nada, pero es un dato de él, de cómo era de arriesgado desde pequeño. Porque el río Cauca es muy peligroso para hacer un recorrido largo montado en una guadua. Es muy raro. Bueno, después, él regresaba, según dice, pegado de la cola de la mula del padre de Ansá, el padre Flores. Desde entonces se ha pasado la vida flotando sobre cualquier madero, en aguas, en bravesías, porque él era muy aventurero y se metía por todas partes. En Cali regentó una casa de mujeres. Hizo muchas cosas, muy raras lo que se le ocurría. Bueno, en un tiempo, por allá en los años 40 del siglo pasado, se podían estudiar lo que llamaban carreras por correo. Se registraba en unas, no sé cómo llamar eso, entidades en los Estados Unidos, y le mandaban por correo unos folleticos, pues unas hojas que se iban coleccionando y según ellos, pues, se hacía un curso, más concretamente decían una carrera. Entonces, se podía estudiar cualquier carrera por ese método y mucha gente lo hizo, entre ellos verano, de hacer un estudio en esa forma. y mandaban cuestionarios para responder y, en fin, era un método de ese tiempo. Y mucha gente se graduó en distintas cosas por correo y en ese tiempo funcionó. Entonces, estudió, en ese tiempo se decía aviación y le daban un certificado de piloto sin haber visto siquiera un avión. Entonces, él estudió, pues, él hizo ese curso de piloto y en Miami, para ensayar a ver si era verdad que sabía manejar, se robó un avión en un aeropuerto en Miami con otro compañero con el fin de llevar el avión a Cuba a hacer un escándalo y figurar en la prensa porque a él siempre le gustó mucho figurar. Tenía como esa ambición. Por supuesto que los cazos norteamericanos inmediatamente salieron detrás de ellos y los hicieron devolver y, por lo tanto, quedaban presos. no sé cuánto tiempo y además quedaban registrados allá en los documentos en Estados Unidos como personas que habían, se habían robado un avión. Es que eso no es cualquier cosa. era muy loco. Eso se llamaban DC, de Aerocóndor. Y lo peor que puede ocurrirle es, bueno, a él no le gusta estar en tierra, le gustaba estar volando pero finalmente no pudo seguir porque al haber cometido eso que es un delito pues él ya no pudo volver a tener acceso a los aviones. Ahí cuenta como una anécdota de la niñez. además de esa que está ahí de que se tiró desde una parte muy alta y también se cayó él estaba de niño en una hacienda panelera yo creo que ya eso lo hemos comentado o tal vez lo comentó Eran se cayó en un lo que llaman un fondo que son unas pailas grandes donde hierve la miel para hacer la panela y se cayó en una cosa de esas y tuvo un problema muy serio con una pierna porque porque caer en un fondo de esos que está hirviendo pues de milagro sobrevivió. Era como muy no sé era muy raro. Aquí cuenta eso bueno cuenta lo del avión y la última parte es que se metía de negociante y fracasaba porque no era negociante fue profesor de ciencias ocultas era muy aventurero bueno estuvo en el Ecuador en el Ecuador se volvió odontólogo yo creo que no él tenía su su diploma que esos diplomas los venden en cualquier parte y ejerció la odontología varios años aquí en Medellín tenía buena clientela y lo hacía bien y tenía la particularidad de que él no trabajaba solo en un consultorio sino con otro odontólogo de la misma categoría para que si tenía alguna dificultad el otro le ayudaba y entonces así podía ejercer la profesión profesión entre comillas porque él no era odontólogo graduado sino eso lo llamaban tego en ese tiempo y sin embargo trabajó varios años en eso y tenía buena clientela y parece que lo hizo muy bien porque no hubo ningún problema ni nada de la odontología pasó a ser astrónomo llegó a ser miembro de la ACDA y eso lo relacionaba con la poesía y así fue pasando ya se mencionó lo de la casa de citas en Cali y él vivió así como de una aventura en otra pero siempre muy aficionado a la literatura y dejó una que da una obra de él que está que se puede consultar por internet él se metía siempre en esas redes y ahí está todo cuando empezamos el taller en 1985 él fue uno de los primeros en llegar y participó del taller durante 35 años más o menos con excepción de algunos pocos años que vivió en Bogotá pero en Bogotá no pegó porque él es más bien de tierra cálida y en Bogotá no 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 logró pues afincarse allá eso es muy difícil y bueno y luego nos acompañó todos esos años aquí hasta su último día y por eso lo estamos recordando hoy Javier y otros amigos han preparado algunos textos y algún han hecho un programa para hoy con el fin de recordar a nuestro amigo y compañero Verano Brisas tiene la palabra Javier buenos días y gracias por estar en el taller con nosotros el día de hoy hay un poema de él él tenía muchos poemas como dice Jaime como lo vemos en internet tenía muchos poemas pero hay un poema que a mí me gusta mucho de él que lo describe como de cuerpo entero y su forma de ver y entender el mundo fue un poemario que sacó él en homenaje a la palabra K y ese se llama Mar K 2 y dice así mientras todos van y vienen en medio del ruido y de la prisa yo con gran avidez voy a atenderme con mi barca de fantasía sobre los mares del mundo bajo el cielo estrellado de la noche tibia de agosto o a la sombra de los naranjos sobre el césped para mirar sin apuro las verdiazules montañas mi vida ociosa es para los importantes una bofetada blasfema en sus robustas chequeras y para mí el delicioso placer de no hacer nada lo vimos surcar el mar del auditorio con todo el viento azotavento que lo impulsaba donde lo llevara su ojo avisor su borrecia que presidía a su presencia de sátiro bonachón nos despedimos de vos como siempre lo hicimos entre amigos con poesía y música el viaje acabo de llegar de un largo viaje al mundo de las sombras y la luz allí todo es difuso inconsistente no la contumelia que a diario padecemos los seres fantasmales que lo habitan no tienen realidad son intangibles siluetas que flotan suavemente silenciosas y nunca amenazantes mundo extraño a la objetividad sin deudas ni compras de mercado sin pagos de servicios sin querellas sin memoria sin olvido sin futuro sin pasado sin presente sin tristezas solo una nube vaporosa y tenue cubriendo todo lo que el yo consciente he vuelto dije porque todo termina en esta vida mientras soñamos con la eternidad simples pavesas flotantes en el viento sin rumbo fijo en el profundo espacio fantasmas fuimos somos y seremos en un mar de leyendas y de mitos buenos días compañeros este poema fue dedicado por el poeta verano brisas al maestro Jaime Jaramillo Escobar en junio 4 de 1987 y se titula Subasta ahora si apreciados asistentes vamos a rematar este cráneo perteneciente a uno de los más connotados escritores como pueden observar el hueso frontal tiene prominencias muy marcadas debido a la brillante inteligencia que acompañó al ociso miremos detenidamente las fosas nasales cuyas características indican una recta y bien desarrollada nariz que el artista utilizó con eficacia para oler los buenos y malos versos debido al tamaño de sus temporales nos es dado pensar que el escritor fue amante de la naturaleza y versado en los oficios del mar según esta cavidad su masa encefálica fue desproporcionada y el macilar superior junto con el inferior cuyos cóndilos y escotaduras presentan una morfología perfecta nos habla de su gusto por la buena mesa cien cien mil pesos por el cráneo es muy poco señorita recordemos no todos los días tenemos en nuestra biblioteca una hermosa calavera y menos la de un poeta quien aumenta la cifra detalles en la línea alveolar con su cuidada dentadura la espina del espis la apófisis esteloides todo en una perfección impecable sin el menor deterioro 250 mil ánimo las damas será un bello recuerdo del hombre que tanto las amó conocía la psicología femenina fue cantor infatigable de sus cualidades y respetuoso de sus sentimientos al comprarlo rendirán homenaje a los artistas y la posteridad los premiará 500 mil y me lo llevo no se puede señor haga otro esfuerzo estamos en un momento crucial el tiempo apremia decídanse de una vez el cráneo está totalmente barnizado no le falta ni le sobra nada los agujeros bentonianos infra y supra orbitario son obras maestras de la genética los orificios del conducto auditivo externo demuestran una excepcional capacidad para la música y el canto algo que puede comprobarse mirando los archivos o leyendo su apasionante biografía un millón contantes y sonantes casi casi venerable anciana no se desanimen en la oportunidad de sus vidas debe estar triste el poeta en la eternidad viendo a sus lectores tan poco generosos contrariamente a lo que siempre demostró en todas sus actividades este cráneo ha sido conservado con esmero desde hace 30 años y es solicitado actualmente por científicos y centros culturales de todos los países que que lo pautan y subasten en pedazos que horror excéntrico caballero este cráneo es un tesoro mutilarlo que valdría a profanar su grandeza gracias a la filantropía de nuestro director podemos rematarlo y eso para hacer un monumento a la memoria del poeta 10 millones y remátenlo magnífico magnífico es una buena puerta quien desea superarla reflexionen reflexionen pasarán siglos antes de un hecho similar los poetas escasean y no siempre tienen un cráneo también cuidado las cicatrices óseas que ustedes ven no fueron debido al accidente sino a pequeñas travesuras infantiles no valen la pena pago lo que sumen las ofertas anteriores en una buena señora es usted inteligente ha hecho la mejor oferta de la noche silencio en la sala por favor respetables oferentes es el instante supremo haremos el conteo regresivo y si no hay objeción remataremos este cráneo en la no despreciable suma de 11 millones 850 mil pesos 6 5 5 4 3 2 aún quedan posibilidades veo un caballero en el extremo del salón que viene hacia el estrado puede ser una sorpresa trae un papel en la mano exactamente señoras y señores este documento que guardo con sigilo desde que el poeta lo puso en mi poder contiene la única oferta respetable que se ha hecho hasta el momento voy a leer para corroborarlo dice así yo cuyo nombre aparece en esta declaración en uso de todas mis facultades decido dejar mi calavera como prueba de amistad al poeta Jaime Jaramillo Escobar para que la conserve si a bien tiene sobre el escritorio de su biblioteca si el poeta Jaramillo Escobar muere primero o no puede por alguna circunstancia hacerse cargo de ella debe ser entregado a una institución para que investigue seriamente los efectos prácticos de la poesía firmado Viguerano Brisas Medellín Colombia 1 4 de 1987 he dicho y se calla el canto muere el espanto la esperanza la luz y la alegría El poeta ¿Quién canta cuando va por los caminos cruza el mar atraca en puertos bebe un poco y zarpa nuevamente hacia lejanas costas? ¿Quién denuncia los crímenes y atropellos de los poderosos? ¿Quién puede combatir de frente contra los capos de la impunidad? Todo es misterio y duda para el común mortal que mira desplicente pensando si es que piensa en cosas cotidianas y en otras nimiedades mientras él sigue su ruta despierto y expectante cubriendo amplios espacios terrestres y marinos enfrenta los naufragios tormentas y tsunamis que azotan inclementes los puntos cardinales por todos estos hechos retomo la pregunta que formule al principio ¿Quién es el caballero que se comporta así? Como nadie responde lo intento por mi cuenta aunque ponga en peligro mi escaso pensamiento el poeta señores el poeta si se calla el cantor calla la vida nos vamos a encontrar con verano en la Atlántida ficción o realidad filosófica recuerdo de un terrible cataclismo primigenio castigo de algún dios inexorable ¿Cómo pudo después de tantos siglos pervivir en el fondo de los mares en el seno inescrutable de las selvas y soles heridos del desierto por la mítica lumbre de los sueños desplegué mis velas incontables enrumbando hacia la isla presentida cumplí el largo periplo del regreso y aquí estoy con mis pruebas laberínticas visiones bogando entre las sombras sorteando acechanzas milenarias el hilo de muchísimo a verano que siempre lo hemos querido y lo pensaremos más de un día más de una noche en soledad me voy a vivir con las estrellas ver 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 quieren todos naufragar mi bote en aguas de los mares tropicales cuando miran mi soneto y estrambote donde canto mis dichas y mis males son envidiosos de torrecido trote buscadores de aviesos carnavales que ocultan su traición tras el capote indignos de más nobles festivales yo me voy a vivir con las estrellas lejos del mundo y sus torpezas vanas ajeno a las intrigas y querellas que arrastran las siniestras caravanas como una maldición de oscuras huellas tanto más cerca cuanto más lejanas verano te estás embarcando desde las orillas de Mnemosine donde ya todo para ti es un recuerdo de lo vivido hacia las aguas del río Lete rumbo al inframundo beberás la suficiente cantidad de agua ni más ni menos para dejar que el olvido vaya apoderándose de tu cuerpo y te prepararás para reencarnar en otra vida allá en el universo primigéneo y sutil te despido con la alegría de saber que hiciste toda acción que un hombre del abismal del abismal mar puede hacer en la frágil tierra ahora viajarás en la piragua a través de las cuevas donde sólo domina el dios del sueño eterno bordearás ese paraíso llamado Eliseo donde sólo los héroes y los semidioses pueden encontrarse hablarás con ellos en lenguas inentendibles y le recitarás con tu voz de trueno tus poemas de los vientos creados en los treinta y dos rumbos posibles del mundo no conocí tus hechos y tus quehaceres en persona pero sí conocí al hombre cuya mirada salía del profundo y poderoso corazón mirada que te recibía cálida y acogedora que te permitía soltar las ataduras porque se presentía la bondad y la fuerza del que ha batallado no sólo las guerras terrenales sino las otras las más duras las más devastadoras las más forjadoras las más liberadoras ese hombre que yo conocí ya venía de todo no fue mucho lo que hablamos pero fue suficiente para intuir y respetar el allá y el aquí de nuestros mundos silenciosos lo demás que debes que debas saber está en tus libros dejados escritos en las velas en las velas del tiempo agosto mes de los vientos del año dos mil diecinueve del siglo veintiuno las cosas más amadas amo muchas cosas en el mundo empezando por la vida amo el mar sus costas bravías sus apacibles playas sus fiordos sus barcos y sus puertos amo todo lo que existe amo todo lo que existe los peces los crustáceos los moluscos los insectos un amor omniabarcante y cierto aviva mi canto y mi alegría y un eventual recuerdo amor que se deshacen lágrimas tras la ilusoria realidad del tiempo amor indeclinable y puro en medio de la brega cotidiana que no deja resquicios ni rencores y se prolonga hasta después de muerto muy buenos días a todos buenos días maestro Jaime Jaramillo estoy aquí para decir un poema que le escribí al amigo compañero y maestro verano brisas verano como duele ver el mundo con tus ojos ausentes a través de los míos busco en vano tus pasos tus huellas en un tiempo sin presente tus cenizas estarán vagando por galaxias desconocidas para encontrarse con las almas que amorosas surcan de luces y colores los espacios infinitos donde el ojo no ve la mano no palpa pero el espíritu se regocija de paz y serenidad es la embriaguez de la eternidad certeza y duda todo pasa y se olvida con el tiempo que es un concepto en el cerebro humano todo pasa y se olvida con el tiempo hasta el amigo que nos dio la mano todo pasa y se olvida con el tiempo incluyendo el amor grande y cercano todo pasa y se olvida con el tiempo aunque luzca perfecto y soberano absorto en el misterio de la vida igual que en el misterio de la muerte no sé si voy ganando la partida o perdiendo en los campos de la suerte la pasión que me das enaredecida cuando en llama tu cuerpo se convierte mi esperanza se estacionó en la puerta con las manos alzadas al abrazo el de bienvenida no he vestido de túnica oscura sino de festejo tampoco asistiré a tu funeral ni ofreceré a Caronte la moneda obligada sé que regresarás como quien se despierta en la mañana extrañando el lecho que acostumbra como quien salió sin decir nada y extravió el camino de vuelta aparecerás huyendo de la pira con los ojos hundidos y el aspecto cancino de quien no logra comprender lo que ha pasado quien esté te despedían desorbitarán sus ojos cambiarán llanto en risa de locura y gritarán asombro yo te recibiré con cantos y mi pecho dará refugio a tu abismal pregunta restituyendo tu confianza en la vida sanarás de tus dudas abiertas y pronto muy pronto todos reconocerán el equívoco lamentarán por años su falta de respeto la última noche una de esas noches tormentosas en las cuales aparecen los relámpagos caen rayos y se escuchan truenos llegó hasta mi ventana y deslucida rompió el vidrio con sus flacos dedos mientras me decía te abrazaré porque quiero que seas mío en la noche interminable de los tiempos asentí con la esperanza de juntar mi cuerpo con su cuerpo helado gracias se dijo y extendió sus brazos buscando el contacto prometido fue un abrazo delirante y frío más frío que la noche tormentosa dame tu calor le dije como lo hacen los amantes que conozco y lo cuenta la historia en sus escritos quiero volar ver los astros y la luna escalar cumbres y mirar el mar imposible respondió no alentaré tu corazón aunque te amo mejor busca quien prosiga este poema porque vas a descansar eternamente sin que puedas escribir de nuevo le di las gracias y entorné los ojos mientras ella exploraba el firmamento en su loca carrera sobre el mar y para siempre me quedé dormido afable noble simpático modesto sin poses disciplinado utópico o crédulo buscador de esencias siempre asombrado ante el mundo y asqueado frente a sus miserias quien lo viera sin conocerlo pensaría que era un marinero extraviado en alta tierra yo sin saber aún que había estado en faenas de navegación supe al instante en el primer momento en que lo vi sobre su vínculo con el mar y no hablo aquí necesariamente de la mar de agua y sal de la alta mar de inmensidades y soledad sino de esa actitud tan propia de quien va por el mundo exhibiendo el banderín de las buenas intenciones del ánimo de encontrarse para explorar y aprender de reconocer en el otro a un interlocutor o a un maestro sin importar su origen o condición de quien sabe que primero que conocer está el reconocer el otro aspecto de su marinería era esa capacidad de mostrarse suelto y ágil al tiempo que sereno y compacto como si le fuera perentorio no dejar nada fuera de su alcance todo en él parecía guardar un tiempo y un orden rigurosos sin que para ello hiciera esfuerzo aparente alguno parecía un iceberg desplazándose desplazándose por aguas serenas sus pulcras y limpias ropas los adminículos del atuendo desde el celular ritualmente puesto en silencio para la sesión del taller hasta las manillas y el alto bucle de sus cejas todo en él lucía presto y dispuesto como quien aguarda a buen recaudo de sus propias fuerzas las eventualidades de la vida en el día de hoy estaría absorto y feliz en la presentación que Ovidio ofrecería con motivo de su viaje a China era de esas personas frente a las que uno se deleita de su propio deleite dicen que el mejor aprendizaje es el ejemplo y de él seguiremos aprendiendo que nada se logra sin esfuerzo en cierta ocasión me dijo que a él le resultaba fácil convertir cualquier oficio o tarea en disciplina y bien podemos dar fe que así era su cepiterna y amable presencia en el taller transmitía la idea de la importancia del esfuerzo y de aplicarse sin disculpas en lo que a uno le gusta hoy en día con motivo de su partida se enumeran los oficios que desempeñó desde odontólogo y escritor hasta astrólogo astrónomo marinero piloto comerciante odontólogo y actor sin embargo si se lo piensa bien todas ellas eran una sola labor que como un río fueron a dar a la poesía descubrí que lo mío era la poesía y decidí dedicarme a ella aunque me muriera de hambre me dijo en otra ocasión en la que le pregunté por su vocación de poeta y por supuesto tomé nota de tan importante mensaje de vida después durante lecturas greifianas resulta imposible dejar de asociar algunos de esos versos con su propia vida yo señor soy acontista mi profesión es hacer disparos al aire todavía no habré descendido la primera nube mas la delicia está en curvar el arco y en suponer la flecha donde la clava el ojo yo señor soy acontista azores neblíes jerifantes tagres sacres alcatones halcones acudir a la voz de la contista y enderecemos nuestras garras a la conquista de las nubes volubles como las corazones y cual los corazones inmutables yo señor soy acontista también he sido juglar en los mesones revendedor de bulas tañedor de laud y tragador de fuego y engullidor de sables y bufón en las ferias damas de los castillos acatar diéronme frutos de ascendrada virtud noches de bendición otras noches fueron bien miserables yo señor soy acontista mi profesión es hacer disparos al aire mas todavía no habré descendido la primera nube también soy jugador de dados y tengo mis ribetes de asesino presume haber en lontana ocasión hurtadome los vasos sagrados de ya no sé que iglesia abadía o convento creo que han sido mías varias esposas de Jesús cuyos votos de castidad y amor al esposo divino fueron plumas al viento y golondrinas migratorias que soltaron su vuelo desde la cruz azores y neblíes gerifaltes tagres sacres alfaneques salcones acudir a la voz de la contista y enderecemos nuestras garras y nuestros picos a la conquista de las nubes volubles como los corazones y cual los corazones siempre iguales yo señor soy acontista nada más nada menos y tengo sueño y tengo sed señor salud y abur señor abur y hasta otra vista que esos versos del gran bate sean como una oración sincera de agradecimiento y homenaje a su existencia su espíritu nobleza y amabilidad seguirán siempre de pie en proa dándole la cara al viento a pesar de las adversidades el último taller es el suspiro del año que agoniza y la ola después de la tormenta el último barco en alta mar el recuerdo y apoyo que nos brinda un maestro permanente y solidario es también la esperanza de un futuro luminoso y amplio la decisión de continuar la gesta las ansiedades poéticas y el arte en un mundo de seres incansables es el viaje de la sensibilidad hacia puertos remotos o perdidos el velero que inicia su carena con el fin de renovarse y navegar sobre aguas transparentes y tranquilas es el comienzo de una corta noche donde el alba ya pinta en el ocaso derrotando las sombras invasoras es también el firmamento prometido que cubre con su manto iridicente el océano sin costas de la poesía aló este poema lo escribí un día antes de enterarme de que verano brisas estaba enfermo no quiero decir que sea de él pero sí para él tribu de afectos cercanos no extrañes mi voz en la puerta la lejanía la ausencia los pasos distantes las huellas soy viajero del tiempo de niño lo supe de fuego de tierra de viento y de agua ustedes lo saben ahora navego a casa de nuevo un mar sin regreso los años tienen su ancla y la playa donde quedarán los recuerdos llega la hora de hacer inventario lo traigo del viaje total recojo el aliento en la estela escribo la bitácora al tiempo dar indispensables señales faro que no deje al alma perderse ni perderse la herencia de ayer que otros contaron y traje en mi barca llevo cargada o la nave de siglos de flores muertas que están con su fatil olor flores vivas para ofrecer al alma somos capitanes de un viaje sin fin y entregamos el mando del barco al morir y este que fue escrito hace años solo le cambié el lugar al barco de Barranquilla al Pacífico se escucha un lamento de barco al zarpar se va se va y y dejan nostalgia a sus olas nostalgia de tierra que se convirtió en cuna tierra que amasó el alma para hacerla su playa y al corazón su mar nostalgia de marino al dejar atracado el sentimiento que une a sus amigos y a sus mares más se va y me voy con hálito de tristeza la que siente al fallar el capitán los pañuelos se agitan y se alejan como velas o sirios por la vía encendidos no por despedida en alta mar por soledad y razón todo lo amado llega al recordarlos verteré en sus aguas lo que de ustedes el corazón se lleva quizás las olas de la vida o los vientos solanos en este puerto a juntarnos volverá como tronco que el río trae al mar quiero leer un poema de verano que salió publicado en el boletín cultural y bibliográfico del Banco de la República Más que simplificar la expedición de los documentos se deben suprimir los documentos Más que facilitar el paso por las fronteras deben suprimirse las fronteras Más que agrandar las puertas de los templos se deben suprimir los templos Más que perfeccionar sistemas de gobierno deben suprimirse los gobiernos Más que refinar las armas y las técnicas se deben suprimir las guerras Pero el poeta sabe que si tanta belleza nos es dada se corre un riesgo mayor para el cual no estamos preparados morir de libertad con la sonrisa en los labios y así murió verano en su libertad Atravesaba azancadas el mundo y así se lo devoró amigo dispuesto amable y cordial caballero en todo el sentido de la palabra limpio e impecable en su vestir con collares de barro y manillas coloridas amante de los sonetos y también del verso libre podías consultarle cualquier cosa poética y de inmediato aclaraba la duda quita quita la hojarasca querida Lilith me decía desde siempre coequipero incansable de Jaime nos regalaba el sonido mientras él se perdía en el silencio era el verano para nosotros la brisa fresca del mar que calma el dolor de esta triste patria miraste el mundo desde el cielo y desde las bocas de la gente así entendiste el interno y el externo descansa en paz querido amigo buscaremos en la red estos poemas los que sembraste en el océano desde tu época de pescador en Bahía Solano al maestro y amigo Jaime Jaramillo Escobar X 504 en su cumpleaños número 84 el taller derrumbaron el viejo auditorio los muros exteriores la mitad de las columnas los ventanales y salas de lectura las oficinas administrativas el salón de juntas la gerencia y la secretaría los baños los cuartos del aseo y de reblujos mermaron el personal restringieron la entrada redujeron la recepción dispersaron los computadores los servicios bibliotecarios los archivos fílmico y fotográfico se llevaron se llevaron los casilleros los libros y la hemeroteca las obras de arte la utilería y la decoración lo poco que dejaron fue trasladado al edificio contiguo llamado torre de la memoria donde quedan el moderno auditorio unas cuantas oficinas y la sala antioquia todo por la repotencialización dijeron pero aunque la biblioteca se haya destruida el taller continúa sin interrupción en las nuevas instalaciones desde que inició labores hace años como un monumento megalítico que sostiene el elevado contenido de la palabra escrita para goce de intelectos talentosos que cultivan sin interés alguno el campo indescifrable de la poesía megalítico megalítico Voy a leer Tú lloras porque me amas Y cuando me amas, ríes Tu risa es como un cántaro repleto de mi vino Es ternura de alondra tu voz junto a mi oído Murmuradora fuente de mieles y racinos Mientras pausadas horas vagando en los relojes Algo quieren decirme sobre el tiempo que corre Emprendo mi camino directo hacia tu cuerpo Buscando en cada curva lugar para mis besos Tú lloras porque me amas Y cuando me amas, ríes Tu risa es como un cántaro repleto de mi vino Es ternura de alondra Tu voz junto a mi oído Murmuradora fuente De mieles y racinos Mientras pausadas horas vagando en los relojes Algo quieren decirme sobre el tiempo que corre Y cuando me amas, ríes Corre Enfrendo mi camino directo hacia tu cuerpo Buscando en cada curva Buscando en cada curva lugar para mis besos Mientras pausadas horas vagando en los relojes Mientras pausadas horas vagando en los relojes Buscando en cada curva lugar para mis besos Mientras pausadas horas vagando en los relojes Buscando en cada curva lugar para mis besos Buscando en cada curva lugar para mis besos Buscando en cada curva lugar para mis besos Buscando en cada curva lugar para mis besos